¿Eres de los que quieren tener más diamantes en Free Fire? ¿Quieres pasar de tener esto de aquí a tener esto de aquí? Pues simplemente tienes que dejar un like en 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1, empezamos Bueno chicos, si estáis en este vídeo es porque quieres aprender a ganar diamantes en Free Fire Y como ya sabéis, yo tengo una sección donde te traigo aplicaciones En las cuales tú vas a jugar a esas aplicaciones Y bueno, pues poquito a poco vas a acumular unos puntos para poder canjearlo por tarjetas del Play Store O dinero en Paypal Todo esto te va a servir para luego poder conseguir diamantes en Free Fire Comparándoles con las tarjetas que consigues dentro de esta aplicación Creo que es el mejor método para conseguir diamantes Es la manera legal Yo creo que es la mejor manera legal Porque de esta manera no te van a banear de Free Fire Por mucho que lo intentes Lo que sí que vas a necesitar es echarle un poquito de tiempo Igual que te digo que le echas un poquito de tiempo Para seguirme en mis redes sociales Que te las voy a dejar aquí en pantalla Las vas a tener abajo en la descripción Y bueno, pues igual a lo mejor suelto algún sorteito Y si quieres estar atento, pues simplemente visítala Yo mucho tiempo trayendo muchas aplicaciones De un desarrollador que es que además tiene muchas aplicaciones de este tipo Y además pagan de verdad Te voy a poner por aquí unos cuantos comprobantes de pago de distintas aplicaciones Que he subido yo en el canal Y la verdad que, a ver, directamente te digo que sí que paga la aplicación Pero también te digo que lo vas a tener que trabajar Vas a tener que estar ahí jugando pues a lo mejor una semana Un par de semanas para poder conseguirlo Pero lo vas a conseguir De todas maneras también te invito a que por ti mismo busques información de esta aplicación Para que veas que la gente dice que sí que funciona Vamos a pasar al móvil para que pasemos de tener cero diamantes A tener más de mil, más de dos mil diamantes Simplemente jugando un juego Si este vídeo te gusta, deja un like, suscríbete Y activa la campanita para no perderte ningún vídeo Pasamos al móvil Bueno, pues la aplicación que vamos a utilizar hoy es un juego Que vamos a tener que acumular determinados puntos Para poder canjearlo por diamantes en FreePair O sea, tarjetas del Play Store o dinero en Paypal Para poder descargar esta aplicación es lo más fácil del mundo Bajarás a la descripción Pondrá dalof.es Vas a pinchar ahí Y te saldrá este vídeo Y arriba un enlace para descargar Pinchas ahí, la descargas Y una vez que la descargas Te va a salir algo como esto ¿Qué hace todo aquí? Bueno, pues es la aplicación que te va a hacer ganar esos puntos Vamos a entrar en la aplicación Y vamos a ver qué nos encontramos Y cómo conseguir esas tarjetas Esperamos a que cargue Y una vez cargado Veremos en la pantalla principal Bueno, pues que tenemos un hombre Que está encima de una barca con una caña de pescar Y nosotros vamos a tener que pescar Y acumular puntos que tenemos arriba Arriba tenemos una especie de monedas Que es para ir subiendo de nivel Ir comprando peces nuevos Cañas nuevas Recompensas nuevas Y al lado tenemos unos diamantes Que son los que nos va a servir Para canjearlos por esas tarjetas Tú, antes de nada Primero tienes que hacer esto Vas a tener que ir al apartado Donde viene como dos cartitas El apartado del correo Y donde pone código de invitación Vas a poner el código que tienes en pantalla ¿Por qué? Porque haciendo esto Es como desbloqueas tú las recompensas Si no pones el código No vas a tener el apartado Para poder canjear por tarjetas O por tener un Paypal O sea que por eso Vas a tener que meter este código Que tienes en pantalla Una vez metido el código Si regresamos Veremos que tenemos dos opciones nuevas Arriba del todo Una de Paypal Que nos va a decir Que podemos acumular tarjetas Hasta llegar a 200 dólares en Paypal Estas tarjetas Las vamos a recolectar pescando Nos van a ir saliendo de vez en cuando A principio es muy fácil Pero luego se va complicando Un poquito más la cosa Todo hay que decirlo Y en el segundo apartado Si pinchamos ahí Vamos a poder canjear Los diamantes Que teníamos arriba Bueno pues por tarjetas Del Play Store En este caso pues Pues tendremos 5 dólares Y al lado los diamantes Que necesitemos Pues así Va a ir poquito a poco Nosotros si pinchamos En los cubiletas Que tenemos arriba O en los cofres Nos van a ir dando diamantes Mira Ahora mismo acabo de recibir Unos cuantos 1433 diamantes Bueno pues no está nada mal Para ir empezando Vamos a ver un poquito Esta aplicación Que tendremos Tendremos el apartado VIP En el apartado VIP Es si quieres pagar dinero a la semana Para tener más recompensas Dentro de la aplicación Yo esto sinceramente No lo recomiendo Pero si quieres hacerlo Hazlo En el apartado al lado Veremos que hay una barrita Que se va cargando Y esta barrita Cada vez que se va cargando Nos va a ir dando monedas Si pinchamos en ella Decimos que podemos coleccionar 46 monedas O si queremos multiplicar Las 46 por 3 Tendríamos que hacerlo Viendo un anuncio Esto si lo dejamos Va a irse acumulando solo Abajo tendremos Una especie de trofeo Que son pues Una especie de objetivos Que tenemos que ir cumpliendo Y nuestras recompensas Son diamantes Y abajo tarjetitas En Paypal Está bastante bien La verdad Luego abajo tenemos Una especie de maleta Que son los sitios Donde vamos a ir pescando Nosotros Esto lo vamos a tener Que ir desbloqueando Según vayamos consiguiendo El nivel de dinero Pues por ejemplo Necesitamos 160 millones Para el segundo Pero 160 millones No es nada En comparación Con lo que se gana pescando Vamos a poner un ejemplo Pinchando en medio De la pantalla Tendremos peces Y mira Hemos cogido Una tarjeta de Paypal Que ahora es de 2,88 Muy sencillo Vamos a coleccionar La tarjeta Y nos han dado 68 diamantes a mayores Ya tenemos 600 monedas Y 1500 diamantes Y al lado Tenemos 2,3 dólares En Paypal Aquí podemos llegar Hasta 200 Es muy difícil llegar Pero si llegas Puedes canjearlo Simplemente le das A cash out Vas a poner tu correo De Paypal Y ya está Para poder canjear También las tarjetas Del Play Store Es exactamente lo mismo Cuando tenga los puntos Suficientes Vas a darle a cambiar Y vas a introducir Tu correo electrónico Y te va a llegar De 3 a 7 días Un correo Con la tarjeta De Play Store Y por último Como podremos ver Abajo Tenemos distintas opciones Que podemos ir subiendo De nivel Pues por ejemplo La caña de pescar 17 monedas Por subirla de nivel Ahora 51 monedas Por subirla de nivel Pues yo voy a Mira bueno De repente 2,4 para Paypal Está bien Vale Pues ahí lo dejamos guardado Podemos ir aumentando De nivel Otros 2,40 Macho Ya van 7,22 en Paypal Y ahora Cuando nosotros Vayamos a pescar Vamos a recolectar Bastante más dinero A ver Cuando suba Vamos a ver Cuanto hemos colectado Hemos ganado 270 monedas Que lo podemos Multiplicar por 3 Viendo un anuncio Y es tan sencillo Nosotros Mira Y 61 diamantes También vale Según vayamos subiendo De nivel Vamos a ir consiguiendo Más diamantes Nosotros Si pescamos Vamos a intentar Pescar una tarjeta Del Play Store A ver si nos encontramos Una Y ahí está Más No sé yo Si nos encontraremos O sea que bueno Yo voy a seguir pescando Y hemos conseguido 2,58 para Paypal Y también hemos conseguido 60 diamantes A mayores de todo eso Hemos conseguido Unas cuantas monedas Y ya nos hemos situado Con 807 monedas Esto Jugando poquito a poco Durante una semana Dos semanas Vas a conseguir Lo suficiente Como mínimo Para canjear la tarjeta De 5 dólares Para Play Store Y poder conseguir Tus diamantes En Free Fire A ver Tengo una pregunta Para vosotros Vale chicos Últimamente estoy Muy desconectado De Free Fire Muy desconectado No tengo tiempo Apenas para jugar Y no juego Me podéis comentar Aquí nuevo Que novedades Han ocurrido En Free Fire Si han metido Algún mapa nuevo Algún personaje nuevo Cualquier novedad Que conozcas De Free Fire Me gustaría saberlo Aquí abajo En los comentarios Bueno pues Para estar yo Un poquito más al día Y también te voy a dejar Otro método En el comentario fijado Que bueno pues Igual te puede también Funcionar Para conseguir todavía Más diamantes En Free Fire Recuerda que yo Estos vídeos los hago Para intentar ayudarte Yo no te engaño Te digo que vas a tardar A lo mejor una semana Dos semanas Pero al fin y al cabo Lo vas a conseguir Sin más delación Espero que te haya gustado Un montonazo este vídeo Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao Subtitulado por Jnkoil